Un bebé de cinco meses no responde. Cuando llega una llamada para ayudar a un bebé, se supone que este oficial en pleno servicio responde inmediatamente. Pero estas imágenes recién publicadas muestran al funcionario, junto con su supervisora, que ni se mueve de su asiento. Nunca me cruzaría la mente la idea de no responder a un llamado de emergencia. No es tanto el ser un pésimo policía, sino realmente ser un pésimo ser humano. De acuerdo a una investigación policial interna en 2010, solo horas antes, el mismo policía ignoró un robo a mano armada. Estoy en el área y responderé tan pronto llegue a la residencia. Sin embargo, en vez de ir a ayudar, el oficial tenía sus brazos alrededor de su novia, quien presuntamente se encontraba asiduamente con él durante horas de servicio. En el transcurso de dos años, cinco oficiales y un sargento fueron secretamente filmados durante sus horas de servicio, haciendo otros quehaceres, como ir de compras y visitando a la familia fuera del distrito. No solo no proveen los servicios a los residentes, sino que obligan a los otros oficiales a hacer su trabajo por ellos. Es una acción despreciable. Dos de los oficiales y un sargento han sido despedidos, y otros tres suspendidos, incluso este aquí, que besa su novia en horas de servicio. Los tres despedidos han apelado la decisión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.